Muy buenos días. A ver, yo sé que voy a ir en contra de la opinión generalizada de todos los que han apoyado al periodista Antonio Montero. Ese paparazzi, el cual fue retenido, en parte contra su voluntad, en un lujoso hotel griego. Y todo con tal de fotografiar la llegada, en este caso, del jugador ya de la Juventus, Cristiano Ronaldo, donde se iba a reunir precisamente con el presidente, con el magnate del club transalpino. Señor Montero, que es que le trataron de muy malas maneras, que, bueno, entre comillas, le invitaron a introducirse en el hotel y a tomarse una cerveza, lo que él quisiera, mientras Cristiano Ronaldo llegaba allí y, bueno, pues evitaba precisamente que fuese a ser enfocado por las cámaras de televisión. A ver, el señor Montero que tiene que tener es una cosa. O sea, la profesión de paparazzi implica esta serie de cosas. Cuando a ti no te han invitado a un acto, cuando un acto se está precisamente protegiendo contra las miradas de los curiosos, pues es lógico que la seguridad del hotel o la propia seguridad del cruz de salpino haya actuado de esta manera. Precisamente la habilidad de un paparazzi estriba en saber esquivar estos obstáculos. Oiga, ¿cuántas exclusivas no se han conseguido precisamente? Pese a ver una serie de impedimentos físicos y humanos bastante evidentes. Lo que pasa es, claro, el señor Antonio Montero, pues no ha, en este caso, no ha ejecutado su labor, no ha podido, en este caso, prevalecer su picardía, prevalecer sus dotes de buen paparazzi contra unos celosos agentes de seguridad privada. Y ahora lo fácil es coger y quejarse, decir, es que me han impedido, es que me han... No, mire señor, evidentemente en un sitio que además es una instalación que es privada como un hotel, si a usted le pillan, pues evidentemente pasa eso. Y hombre, debo usted agradecer que en este caso los servicios de seguridad privados se hayan comportado, vamos a decir entre comillas, con cierta caballerosidad. Aquí, señor Montero, sabe usted, las peleas y los auténticos puñetazos y rotura de material que han sufrido muchos paparazzis, cuando han abordado a Pepe Sancho, cuando han abordado Antonio Banderas, cuando han abordado a Juana Obregón, a una serie de famosos o famosillos. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz martes que llamo por teléfono.